Hola, hoy quiero hacerte una pregunta y es ¿qué piensas o qué opinas de la inteligencia artificial? Porque la verdad es que es una tecnología muy disruptiva, está avanzando a pasos agigantados y yo la verdad es que es un tema que le estoy dando muchas y muchas vueltas cómo poder aprovechar toda esta nueva tecnología para el beneficio nuestro o de nuestra empresa. Y por eso te pregunto, ¿tú crees que gracias a la irrupción de esta nueva tecnología de la inteligencia artificial es posible que el negocio gráfico, que las imprentas, que toda la industria gráfica avance o va a ser en contra? Porque yo la verdad es que tengo muchas ideas de cómo implementar esta tecnología que bueno, por si no lo sabes hay dos grandes grupos actualmente que pueden afectar uno es el grupo de escritura automática que incluso puede escribir textos o libros completos de forma totalmente automática, la verdad es que es una pasada he visto algunos ejemplos y son increíbles y luego está la tecnología de inteligencia artificial para crear imágenes de lo que tú le pidas de cualquier cosa la verdad es que es brutal, imagínate que sumamos imágenes más texto ya tenemos un libro muy y muy chulo entonces, como te he dicho, a mí es un tema que me interesa, me apasiona mucho llevo tiempo dándole muchas vueltas e informándome o intentando informarme todo lo que puedo sobre ello y se me han ocurrido muchas ideas y yo soy de los que piensa que gracias a esta nueva tecnología a la inteligencia artificial es posible que la industria gráfica dé un gran paso y entonces es lo que te pregunto algo a ti ¿tú crees que puede dar un gran paso? ¿tienes ideas para implementar en tu empresa? déjamelo en los comentarios ¡Adiós!